Muy buenas y como siempre en movimiento. En el vídeo consejo de hoy os dejamos una propuesta y progresión para el trabajo de activación cruzada de la cadena posterior, fundamental para ejercicios o prácticas deportivas como la carrera o la simple marcha cuando andamos por la calle. Será fundamental esta activación cruzada de brazo con pierna opuesta, controlando sobre todo la estabilidad a nivel lumbar como veíamos en imagen y la estabilidad y control de la cintura escapular. En todo momento buscamos una correcta alineación hasta pasar a la última propuesta 4 dentro de la bipedestación real en la que buscaríamos esa correcta alineación y coactivación de cinturas. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!